Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor es suficiente No te vuelves de acá, ni un minuto más No quiero alejarme de ti Ha sido un lastre que ha hecho fe de la fe Y que te vio en el amor Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa No más llantos No más penas Hoy renazgo Hoy soy nueva Y ya no importa Hoy renazgo Hoy renazgo Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor es suficiente No te quiero volver a hacer, no me has hecho mucho bien No me has hecho mucho bien No te quiero volver a hacer, no me has hecho mucho bien No más llantas, no más penas Hoy renazco, hoy soy nueva Hoy renazco, hoy soy nueva